Ídolo de Valencia, ganador de la Liga, Europa League y Supercopa de Europa. Hoy vamos a hablar sobre el ex jugador argentino Roberto Ayala. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Roberto Fabián Ayala nació en 14 de abril de 1973 en Paraná, Argentina. Hizo inferiores en ferro hasta 1992 en donde debutó en primera a la de 19 años en un partido frente a Belgrano de Córdoba. Se abvenció en la máxima categoría del fútbol argentino jugando durante dos años en ferro para luego ser traspasado a River Plate en 1994. En dicha temporada jugó 16 partidos y River fue campeón del torneo de apertura. Ya para 2005 había participado en más de 50 partidos con el millonario, dando tales impresiones que lo llevaron a ser fichado por el Napoli a mitad de año. Sus dos años en el sur de Italia dieron buenos frutos, jugando un total de 96 partidos, llegando a notar un gol. Digo que dieron buenos frutos ya que en el 98 fue fichado por el Milan, equipo con el cual fue campeón de la Serie A en su primera temporada, llegando a jugar 35 partidos con el equipo milanista. En el 2000, el Valencia cese con sus servicios por 3 millones de euros y con este equipo debutó a las órdenes del técnico argentino Héctor Cooper. Alcanzó en su primera temporada la final de la Champions 2001, perdiendo en la tanda de penales frente al Bayern Múnich. Al año siguiente, con el técnico español Rafa Benítez al frente del equipo, consiguió la Liga Española. En la temporada 2003-2004 volvieron a ganar la Liga y la Copa de la UEFA, tras 41 años de la última Copa de Ferias y 24 años del último título europeo del equipo, siendo un fundamental en la defensa, aportando con varios goles durante la... En la temporada 2004-2005 las lesiones mantuvieron a Yara fuera de la mayor parte de la Liga, de la victoria frente al Porto en la Supercopa Europa 2004, de la Supercopa de España, la Champions y la Europa League. Sus ausencias no ayudaron al Valencia en su pobre actuación en esa temporada a las órdenes del italiano Claudio Ranieri. En febrero de 2007, al no concretarse su renovación por el Valencia, Allala firmó un contrato con el Villarreal, posando incluso con la camiseta del submarino amarillo. Pero el 14 de julio, el Zaragoza pagó la cláusula de recesión del jugador que tenía en su nuevo contrato con el club, para que así vistiera la camiseta maña desde julio de 2007 hasta junio de 2010, sin haber llegado a disputar ningún partido con el Villarreal. En su primer año en el Real Zaragoza, descendió sorprendentemente a la segunda división del fútbol español al finalizar decimoctavo, para la temporada siguiente subir nuevamente a la primera división, siendo Allala una de las piezas fundamentales del esquema del técnico español Marcelino García Toral. El 30 de enero de 2010 se confirmó su fichaje por el Racing Club de Avellaneda, y allí Allala jugó solo pocos partidos como titular, hasta que el 30 de diciembre de 2010 anunció su retiro del fútbol profesional. En cuanto a la selección nacional, ha sido internacional con la selección argentina en 115 ocasiones, marcando 7 goles. Es el cuarto jugador argentino con más presencias en la selección argentina después del Pupi Zanetti, Lionel Messi y Javier Mascherano. Participó con Argentina en el Mundial Francia 98, disputando 5 encuentros contra Japón, Jamaica, Croacia, Inglaterra y Países Bajos. Jugó todos los partidos que su selección disputó en ese Mundial, y además lo hizo como titular. Fue convocado para jugar Corea-Japón 2002, aunque no llegó a disputar ningún partido, al lesionarse durante el calentamiento del primer partido en la fase de grupos contra Nigeria. Además, fue titular indiscutido durante el Mundial 2006, disputado en Alemania, autor de un gol, donde su equipo queda eliminado en la tanda de penales tras empatar en los 120 minutos frente al local. Participó de las Copas América 95 y 99, quedando en ambas en cuartos de final. Posteriormente jugó la de 2004, donde quedó como subcampeón, y a esto se le sumó que en el 95 también había quedado como subcampeón en la Copa Confederaciones. Y tras anotarse un gol en contra para que Brasil gane la final de la Copa América 2007, decidió abandonar la selección nacional. Sin embargo, pudo conseguir el oro olímpico en Atenas 2004. Sin duda, Roberto Ayala fue un gran defensor, un ídolo argentino más en las filas del Valencia, ganando grandes títulos. Posteriormente también fue manager del club español, y se unió al cuerpo técnico de Scaloni ganando la Copa América finalísima y Mundial de Qatar 2022, por lo que es otro de los cuales, después de tantas finales perdidas con la selección, pudo redimirse aunque no haya sido como jugador profesional. Ganó un total de 8 trofeos y anotó 27 goles en 742 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Así que bueno, Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.